Paso a paso, construimos un México mejor. Antes era todo un problema, que si mi terreno llegaba hasta la loma, que si el vecino decía que no, ahora todo está claro. En este sexenio, regularizamos las tierras de 6 de cada 10 ejidatarios de todo el país. Nos propusimos avanzar en la regularización del campo. Y cumplimos. Ahora sí, ya todo está por escrito. Estas son cuentas claras. ¡Gracias!